Distribuida concurrencia, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión nos reúne el grato honor de presentar el libro Crítica de la Razón Boliviana, Elementos para una Crítica de la Subjetividad del Boliviano con Conciencia Colonial, Moderna y Latinoamericana, del sociólogo y filósofo boliviano Juan José Bautista. Hola, damos la bienvenida al secretario general de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Rubén Saavedra. También saludamos la presencia a través de la tecnología a Katia Colmenares, filósofa mexicana y esposa del autor. También a través de la tecnología damos la bienvenida a Ramón Grossfogel, filósofo puertorriqueño. Damos la bienvenida al director general del Centro de Investigaciones Sociales, Giovanni Samanamud Ávila. Y también damos la bienvenida a Rafael Bautista Segales, filósofo boliviano, en la presentación de este libro. Este acto cultural va a estar contextualizado con la presencia del Grupo Richari, a quienes les damos la bienvenida para iniciar este programa. Adelante. Muy buenas tardes. ¡Aplausos! 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 Y encantados de poder estar aquí esta tarde presente Acompañando esta presentación de este libro tan importante Si nos permiten, vamos a continuar con una canción más Creo que sí Es el reguesito, amaitino, altino, boliviano Siento que tu pena está cautiva Junto al cuartito de algún vecino Allá en el fondo de tu esperanza En el discurso repetitivo Y la pobreza no es miserable A través de tu inconsciencia En el suburbio de algún soborno Junto al arroyo contaminado Ay, qué impotencia saber que el verde De nuestros bosques se está extinguiendo Porque tus manos se han alquilado Duerme, 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 duerme Y la destrucción Oh, 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 oh ¡Eso, bonito! ¡Gracias! 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 No vamos a descansar porque no queremos descansar los músicos, los poetas y los escritores, porque tenemos que escribir lo que escribe el pueblo. Vamos a dar paso a lo que es la importancia de este momento, la presentación del libro, y después tocamos y bailamos. Muy bien, agradecemos la magnífica participación de Rick Chary y su sofisticado folclore que nos presenta en este acto cultural. La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Centro de Investigaciones Sociales, propone nuevas líneas de investigación basadas en la potencia política de la cultura de la vida y la producción intelectual de un pensamiento crítico y propositivo que contribuya a los procesos de descolonización, la construcción del Estado Plurinacional y a potenciar el horizonte del vivir bien. Bien, vamos a dar inicio a este programa de presentación del libro Crítica de la Razón Boliviana, del autor Juan José Bautista Segales, para lo cual nos va a honrar con su presencia y participación la filósofa mexicana, actualmente directora del Instituto de Formación Política de Morena en México, y a esposa del autor. Invitamos a Katia Colmenares a iniciar este programa de presentación. Muchísimas gracias a todos. Saludar, pues, en primer lugar al hermoso pueblo boliviano, al que también le he parido dos hijos. Así es que también lo siento muy parte de mí. A esa tierra hermosa, a sus entrañables ancestros, entre quienes Juan José fortalece hoy nuestras luchas. También saludo al hermano vicepresidente, al equipo de la vicepresidencia, que hizo posible la publicación de este libro, y a este evento también el día de hoy, a los compañeros hermanos Rafael Bautista y Ramón Grossfogel, que también nos acompañan en esta presentación. Y bien, pues, en primer lugar quisiera como un poquito contextualizar esta obra que se publica en un primer momento en el 2005. Tengo aquí, de hecho, el primer librito, que era muy delgadito. Y esta obra fue creciendo en el 2005, además, en un contexto sumamente importante, con la llegada del hermano Evo Morales a la presidencia del Estado. Entonces, precisamente, Juan José viajó a Bolivia a presentar este libro y a poder acompañar la toma de protesta de Evo Morales en aquel entonces. Este libro ha tenido varias ediciones. En el 2007 se publica por segunda vez, pero ya una edición aumentada considerablemente. Había crecido bastantes páginas, al menos 100 páginas. Y después la tercera edición, que fue, pues, la definitiva que dejó Juan José. Y en esa tercera edición está la semilla de lo que será después la obra que significa pensar desde América Latina, que le valió el premio libertador al pensamiento crítico en el 2015. Entonces, este libro, pues, ha ido creciendo, creció como proyecto. El día de hoy estamos aquí presentando la cuarta edición. Y este libro tiene un subtítulo muy importante, Elementos para una crítica de la subjetividad del boliviano, con conciencia colonial, moderna y latinoamericana. Y este subtítulo, pues, realmente nos marca cuál es la pauta. Se trata de ir comprendiendo cómo es que se ha ido constituyendo, cómo se ha ido conformando la subjetividad del boliviano. Y a través de un diálogo, un diálogo histórico, para ir recuperando qué es como lo constitutivo, las notas fundamentales de la subjetividad del boliviano. Y tengo aquí una cita que quisiera leerles del libro, en donde precisamente Juan José hace como un resumen de lo que está intentando. Y dice así. Dice, lo tematizado no son problemas en tanto objetos o hechos que ocurren allá afuera, independientemente de nosotros, sino que son problemas que nos ocurren y acontecen a nosotros. Porque el tema somos nosotros mismos. Lo que nos pasa, lo que nos acontece, lo que nos afecta y duele. Que son nuestras contradicciones entre lo que somos y lo que no somos en el presente. Lo que fuimos en el pasado y lo que quisiéramos ser en el futuro. Por ello es que este conocimiento no puede ser objetivo en sentido objetual o de algo que se puede producir independientemente de nosotros, sino que es subjetivo y en ese sentido intersubjetivo. El problema no está fuera, fuera de nosotros, sino que nos acontece como sujetos cada día a todos y a cada uno de los que nos llamamos bolivianos y que habitamos en este lugar o locus llamado Bolivia. Entonces, ¿de qué se trata esta obra? Juan José le llama crítica de la razón, crítica de la razón boliviana, como una toma de autoconciencia, y él lo llamaba explícitamente así, de cuál es el contenido de lo que llamamos Bolivia y cuál es el contenido de lo que llamamos lo boliviano. Y en ese ir construyendo este contenido, también se trata de ir encontrando una senda, una senda perdida, porque después de 500 años de modernidad, pues va quedando también señales de modernidad adentro de la subjetividad de los latinoamericanos y en específico aquí del boliviano. Y hay una pequeña cita que pone Juan José al inicio de la introducción general, que me parece muy importante, es una cita de Hegel, y con esta cita él trata como de precisamente de justificar el hecho de que vemos en la realidad tantas contradicciones, pero esas contradicciones tienen que ser explicadas, tienen que ser explicitadas, porque vemos y no podemos armar el rompecabezas. Y se trata precisamente de comprender cómo es que hemos llegado a este momento histórico y qué es lo que tenemos que hacer para seguir adelante. Entonces dice, cuando la posibilidad de unión desaparece de la vida del pueblo y las oposiciones pierden su reciprocidad y conexión vital y ganan independencia, surge la necesidad de la filosofía. Entonces este ejercicio filosófico que lleva a cabo Juan José es en el sentido de ir reconstruyendo las aparentes contradicciones que hay en la realidad, en este caso boliviana, y que las vemos como contradicciones porque no las comprendemos de todo. Nos situamos en una posición o en otra posición, pero perdemos el hilo, perdemos la reconstrucción histórica. Entonces se trata como de volver a reconstruir todo el entramado para poder explicar cómo es que se ha llegado a este momento histórico. y entonces poder ver qué es lo que se sigue, qué es lo que podemos construir para poder seguir adelante. Entonces, de alguna manera, esto que hay que reconstruir y que tiene que ser fruto de un diálogo, de un diálogo comunitario, porque la razón, además lo dice en muchas ocasiones en este libro, la razón es un ejercicio dialógico, es un ejercicio de construcción entre todos. Y de alguna manera, también el proyecto de lo que es Bolivia tiene que surgir de ese diálogo entre todos. Y que no ha sido así. Entonces, en el recorrido que él va haciendo de la historia, va mostrando cómo hay sectores que van produciendo una idea de lo que es Bolivia. Pero es una idea parcial. Es una idea que no responde realmente a la realidad de la Bolivia, concreta, real, profunda, que se construye y que implica muchos niveles. Precisamente ayer, tratando como de pensar en este texto y de recordar pues tantos diálogos que tuvimos con Juan José, estaba yo reviviendo la película de Chuquiago Marca, que él me hizo ver varias veces y que ustedes conocen bien, que retrata una Bolivia en muchos niveles y que precisamente si vemos solamente la Bolivia desde un lugar o desde otro lugar, no podemos abrazar lo que es la realidad concreta. Entonces, este ejercicio que hace aquí Juan José con esta crítica de la razón, trata precisamente de hilar todos esos niveles de realidad. El nivel de la Bolivia profunda, más amerindia, que es la más invisibilizada, y reconstruyendo cómo es que hemos llegado a esta Bolivia colonial de la que hay que emprender la salida. Precisamente en el 2005, cuando él publica este libro, pues él la publica precisamente con ese anhelo de poder ver la reconstrucción de un estado ahora sí hecho a imagen y semejanza del pueblo boliviano. Y entonces, han pasado los años y en realidad, pues es una alegría ver cómo poco a poco vamos viendo cómo surge ese estado en ese diálogo, en esas contradicciones. Y no es una cuestión fácil, ustedes lo saben mejor que nadie, y lo han sufrido todavía hasta el día de hoy. Las luchas que eso implica y los desgarres al interior de la subjetividad boliviana que todavía siguen muy latentes, ¿no? El racismo que no está, digamos, en la derecha como tal, sino que también está al interior de la subjetividad todavía colonizada del boliviano, este... Digamos que vemos de a pie. Entonces, este es un proceso, un proceso que va y viene, pero que es necesario tomar conciencia de ello y producir, en este caso, un pensamiento que esté a la altura de... De lo que se requiere para poder explicar toda esa fragmentación y remontar las contradicciones, porque precisamente de eso se trata. Este libro, además, es realmente riquísimo, porque es un laboratorio, es un laboratorio metodológico en donde Juan José ensaya tantas hipótesis y yo, más bien, la invitación que quiero hacerles es hacer una lectura a introducirse en el laberinto que abre Juan José con este libro, porque es un laberinto que muestra que hay que atravesar como muchas puertas. Juan José abre un sinfín de temas, ¿no? Abre temas históricos para poder explicar, ¿no? Contradicciones concretas y avisora también muchas novedades. Es un libro, además, interesante desde un punto de vista de cómo está escrito, porque tiene una cantidad de notas al pie y cada nota abre como un nuevo libro y un nuevo tema. Entonces, Juan José no quería dejar como de indicar tantas cosas que hay que hacer. Entonces, en cada una de estas notas, pues hay un proyecto y de pronto también hay ahí y en un próximo libro abordaremos este tema y en una próxima obra, ¿no? Desarrollaremos esto, en fin. O sea, es un libro en el que se abren, se avizoran muchas novedades y la necesidad de ir construyendo un pensamiento nuevo para poder dar cabida a la realidad que necesitamos construir en América Latina. También recuerda un sinfín de episodios olvidados en la historia. Entonces, se abren importantísimos caminos que hay que ir transitando. Juan José tenía una enorme capacidad de identificar en los hechos categorías, de ir ejemplificando cómo es que uno encarna también ciertas realidades y tenía una enorme capacidad profética, ¿no? De ver en pequeños acontecimientos todo lo que se abría, todas las consecuencias que se podían desmarcar a partir de ahí. Entonces, en esta obra, Juan José va desarrollando una metodología, una metodología de pensamiento crítico, porque además, lo que decía es que para poder pensar metodológicamente, lo primero que hay que hacer es conocer algo en concreto. Y aquí, lo más concreto de todo, en este caso fue Bolivia, porque Bolivia no es, digamos, un constructo que nos aparece ante los ojos, sino que él vivía Bolivia de manera subjetiva. Entonces, se trataba no solo de conocer la Bolivia como país, como estado, como proyecto, sino también conocerse él, ¿no? A sí mismo, conocer esta subjetividad que él experimentaba existencialmente desde esta subjetividad. Entonces, trató en ella, en esta obra, pues temas profundamente dolorosos también para él, ¿no? La cuestión del racismo, el desprecio de lo propio, la pobreza, la ignorancia, que nos duele, que nos duele en América Latina. Y también con la idea de visibilizar todo esta sensibilidad, porque se trata también de poder ir experimentando y producir una sensibilidad nueva. Entonces, desde esta sensibilidad de una Bolivia que dolía profundamente en la propia carne, se podía ahora sí elevar uno a la reflexión y al pensamiento de la realidad boliviana como tal. Entonces, en esta obra, descubre, por ejemplo, la contradicción que hay entre una Latinoamérica y una Indoamérica en plena contradicción y la invisibilización de esta realidad profunda de los pueblos originarios, la comulgación también de la izquierda latinoamericana con los principios de la modernidad, porque tenemos, siempre digo, el enemigo en carne propia, tenemos al enemigo dentro. No es una cuestión que tengamos que luchar contra una derecha que sí está ahí, pero que también, en parte, también la encarnamos en ciertas actitudes, en ciertas concepciones de la vida. Y entonces se trataba precisamente de abordar Bolivia desde ahí, desde ese lugar al interior, porque no vale hacer una crítica de lo que tenemos enfrente. Eso es muy fácil. La verdadera crítica empieza con una crítica que es autocrítica y que va precisamente a transformar al interior lo que tenemos que que superar para efectivamente dejar que emerja lo verdadero de la Bolivia profunda. Y bueno, en este tránsito va descubriendo estos otros niveles de realidad, esta Indoamérica y finalmente el proyecto también de la Vía Yala. Entonces, hay una continuidad entre esta obra y lo que él va después a desarrollar en qué significa pensar desde América Latina, que era también el inicio de un gran proyecto que suponía avanzar a dilucidar qué significa pensar desde Amerindia, que es otro nivel mucho más profundo y mucho más crítico para después coronarse con un proyecto como qué significa pensar desde Avía Yala, que eso es realmente como la superación ahora sí y la y la consumación de la descolonización hacia la cual él apuntaba de una manera muy muy profunda y existencial. y bueno, pues aquí también avisora temas, temas del Estado plurinacional en donde se anuncia que este Estado pues no puede surgir de la cabeza de ningún estrato social, tiene que surgir ahora sí en diálogo entre todos los bolivianos y precisamente superando este lastre colonial que todavía está muy presente y bueno, este proceso al cual invita y que Juan José también me lanzaba mucho el reto y me decía ahora tienes tú también que hacer una crítica de la razón mexicana que espero que podamos hacerlo también próximamente en la medida en que vayamos tomando conciencia de estas contradicciones que nos atraviesan que nos atraviesan realmente existencialmente la medida en que tomemos conciencia de todo este contenido de lo que somos en nuestro continente pues podremos avanzar efectivamente a la producción de un proyecto como el que también él lanza aquí como último capítulo de la crítica de la razón boliviana que es la crítica de la razón latinoamericana tema que queda también asentado en este libro como como un camino como una ruta entonces Juan José nos deja enormes tareas que vamos a seguir desarrollando y por eso pues realmente este tiene que ser un proyecto en común un proyecto que quisiéramos que abrace la juventud de Bolivia que puedan ellos tomar la batuta de todo esto que quedó pendiente pero que tenía que ser así porque lo que viene en adelante no será fruto de la cabeza de ningún de ningún individuo de ninguna persona sino que tendremos que ir aprendiendo a pensar en comunidad a construir en comunidad y a caminar en comunidad entonces valga pues esta pequeña intervención para invitar a toda la juventud a ser parte de esta crítica de la razón boliviana y de la construcción de una nueva humanidad que es lo que ya necesitamos para poder hacer la vida posible pues muchas gracias a todos y pues seguimos caminando juntos pasamos un Lebanon un Pasamos un un Pasamos Gracias. 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 La reflexión que personalmente me queda a mí de Juan José, algo que es muy difícil de trabajar en un contexto como el boliviano, donde hay, como decía Zabaleta, una militante anti-intelectualismo. A la gente no le interesa mucho reflexionar, porque considera que pensar, reflexionar, está fuera del marco práctico de la política, y eso es algo con lo que hay que luchar. Y creo que Juan José es la expresión de que ese camino es fundamental para cualquier proceso político, de que no se debe abandonar el pensamiento, porque se trabaja la mente, no las teorías, sino la forma, el modo de razonar. Si hay una contribución fundamental, en la cual Juan José ha estado, en mi opinión, completamente ufanado, es en mostrar la potencia del pensamiento, de la filosofía, como modo de razonar, no tanto como la construcción de un pensamiento, de una teoría elaborada o ya acabada, sino una forma de construir, encarar, y eso es fundamental. Lamentablemente, es muy difícil hacerlo en un contexto donde se te exige que todas las cosas tengan inmediata practicidad, y donde piensas que el pensamiento y la reflexión no es importante, por lo tanto, dejas de lado la filosofía. Hay que tomar algunos recaudos al respecto. Hace muchos años el Ministro de Economía de Japón había decidido dejar todos los cursos paralizados que no implicaban en la universidad una inmediata remuneración económica. Hoy estamos asistiendo al Partido Socialista en España plantear en su reforma educativa la anulación de la filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Habría que mirar con esos ojos la práctica del Juan José. Eso quiere decir que tal vez la propia modernidad occidental está olvidando el pensamiento. Cuando es fundamental para nosotros volver a pensar, detenerse a reflexionar, ¿para qué sirve pensar en un proceso político? ¿Qué se modifica cuando se desarrolla el pensamiento en un proceso político? ¿Qué lugar tiene el pensamiento en un proceso político? Para mí esas son las preguntas fundamentales que me han quedado de la experiencia de haber estado mucho tiempo con Juan José. Y este es un ejercicio que casi nadie se ha atrevido a hacer. ¿Quién ha hecho una lectura de esta naturaleza de la historia de Bolivia? Había que preguntar. Todos los textos de la historia de Bolivia, en cierto sentido, son en la gran mayoría historiográficos, ¿no? Desde el punto de vista de que confunden la historia con la sucesión de fechas, con la sucesión de presidentes, y nadie trata de pensar lo que hay detrás de eso. Y eso es fundamental. Incluso en el marco de la propia pedagogía en un sistema educativo, es fundamental atreverse a leer de otra manera la historia. Y aquí hay una lectura filosófica de la historia de Bolivia. Algo que aporta a la manera de mirar Bolivia y algo que aporta a la manera de ubicarse para empezar el proceso de transformación o de cambio de un país. Ese es el lugar que tiene el pensamiento y lo seguirá teniendo. Creo que experiencias y reflexiones como el Juan José nos enseñan. Lamentablemente digo que no se va a poder calibrar plenamente el aporte que él tiene, porque estos aportes son de largo aliento, no son de corto aliento. No se expresan en políticas públicas inmediatas, no se expresan en trabajos políticos inmediatos, se expresan a largo plazo. La generación de Aristóteles, de Platón y de todos los que hoy admiramos son después de 35 generaciones de filósofos. No han nacido de la noche a la mañana. Lo mismo que el pensamiento boliviano, que va a ayudar y aunque sea invisible, acompaña lo que se está construyendo, nunca se debe dejar de lado, nunca se debe dejar de reflexionar qué significa el pensamiento para un proceso político. Creo que esa es, en mi opinión, una lección fundamental. Ya los comentaristas seguramente se encargarán de hincar el diente más en la cuestión del Juan José, pero yo he querido también un poco rendir un homenaje a aquella persona que ha sido para mí un maestro, que me ha enseñado muchísimo y que desde 2004 me ha acompañado en lo que yo sigo haciendo. Así que esto no es solamente un asunto institucional del CIS o de la vicepresidencia, un asunto político, sino también para mí es un asunto personal y existencial. Así que les esperemos que ustedes puedan recorrer nuevamente el pensamiento del Juan José y esperemos que puedan disfrutar de los aportes fundamentales que tiene él para Bolivia y que, repito, no acaban ahora. Todavía no se sabe hasta dónde puede llegar lo que él ha iniciado. Muchísimas gracias. Agradecemos al director general del CIS por sus palabras. Y a continuación invito a Rafael Bautista Segales, filósofo boliviano, hermano del autor, quien va a comentar y presentar el libro. Adelante. Buenas tardes. Saludo al doctor Rubén Savera, secretario general de la vicepresidencia, que está representando a nuestro vicepresidente Gilater, hermano David Choquehuanca, quien tuvo la deferencia de hacer posible que las obras completas de mi hermano se puedan publicar de modo póstumo en Bolivia. Saludo a Giovanni, a los amigos, a los alumnos de mi hermano también que están acá, a los del taller de la descolonización, miembros de mi familia, mi prima, mi hermano, mi sobrino y otros sobrinos. Y a todos ustedes que han tenido el gusto de conocer a mi hermano. Cuando falleció mi hermano, alguien se me acercó y me dijo, se murió el maestro. ¿Y cómo murió? Cuéntame cómo murió. Yo le dije, mejor quisiera contarte cómo vivió. Y quisiera contarles cómo ha vivido él. Tuve la oportunidad de hacer la primera revisión del libro Crítica de la Razón Boliviana. Por aquel entonces él estaba ensayando formas de presentar todo aquello que había copiado como pensamiento de punta. Sobre todo fruto de las discusiones que tuvo la ética de la liberación con Enrique Düssel a la cabeza y la ética del discurso con Carl Otto Appel, que era la primera discusión norte-sur. Donde por primera vez un filósofo del primer mundo tomaba con seriedad un pensamiento filosófico del llamado tercer mundo. Y ahí, siendo partícipe mi hermano allá, en las discusiones en México, tuvo la ocasión de presenciar un debate del más alto nivel. Quizá para la posteridad de esos debates y esos encuentros que tuvieron Enrique Düssel, Carl Otto Appel, y en ese entonces también venía un filósofo alemán joven, Vittorio Hussler, y muchos otros más que dieron ya después muchas noticias dentro del campo de la filosofía. Y de parte de la filosofía de la liberación estaban presentes entre ellos mi hermano, que había presentado un texto que se llamaba de la Comunidad de Comunicación Andino-Amazónica. Entonces, ahí estaba ejercitando modos de argumentar el porqué era necesario partir ya no de la fundamentación filosófica europeo-norteamericana, sino de la posibilidad de que nosotros hagamos una fundamentación propia, partir de lo nuestro. Lo cual era sumamente complicado aquella época porque nos topamos, porque también siempre estuvimos en diálogo constante y él me andaba noticiando las cosas que yo no podía presenciar de modo real. Me decía, tenemos un gran asunto, un gran problema. Parece que Apple ha hecho posible una fundamentación última que no puede ser remontada. Este es el famoso giro pragmático y la fundamentación a partir de una comunidad de argumentación. Entonces, estábamos en un gran problema, en un gran lío, porque filosóficamente hablando uno tiene que tener, como dice Wittgenstein, un ámbito de fundamentación en el cual la pala se doble, es decir, no haya más donde buscar, sino que hemos encontrado la roca profunda desde la cual poder producir, generar, construir pensamiento propio. Y parecía que esta roca profunda la había expuesto ya Carl Otto Appel con la categoría de comunidad de argumentación. Es decir, el argumento como el modo estratégico del lenguaje de poder construir eticidad y humanidad. Fue en las conferencias también en Sao Paulo en la cual apareció Franz Ginkel Amert con una réplica a la fundamentación napeliana que luego sirvió para que nos demos cuenta de que era posible fundamentar de modo serio, como decimos, de modo duro, contraargumentando a la filosofía continental para que sea posible una fundamentación propia desde nuestra propia, desde nuestro propio mundo de la vida. Y la cuestión parecerá simple, pero es fundamental porque precisamente eso ha olvidado la filosofía moderna occidental. El argumento de Ginkel Amert era, para que haya una comunidad de argumentación, primero tiene que haber una comunidad de vida. Es decir, para que haya un sujeto argumentante, este sujeto tiene que estar vivo. Es decir, no era el argumento, no era el lenguaje, el último fundamento desde el cual se podía partir una filosofía que piense lo humano en sentido trascendental. Sino que primero tenía que estar vivo este ser humano. Entonces, ahí empezamos a remontar la fundamentación última y pensar la posibilidad de partir de una fundamentación propia a partir de la afirmación de la vida. Pero no de la vida general, no de la vida en abstracto, sino de la vida concreta. Y aquí la filosofía de la liberación se autodenomina posteriormente ética de la liberación, porque afirmando la vida, está afirmando una ética primera. Entonces, ahí me decía mi hermano bien entusiasta, hemos descubierto la roca que menciona Wittgenstein. Es decir, desde la vida, desde la vida del sufriente, desde la vida del sujeto vulnerable, desde la vida frágil de aquel que está padeciendo la dominación de un sistema injusto, desigual, etcétera. Desde ahí hay que partir. Entonces, para nosotros, sobre quién recaía el peso de la opresión, el precio de la vulneración de su propio derecho a la existencia, era el indio. Entonces, desde ahí empezamos a manejar conceptos y categorías que los habíamos manejado previamente, pero desde una nueva perspectiva. Entonces, ahí se abría toda una gran beta que en la crítica de la razón boliviana explora, desarrolla como un programa de investigación que hasta el día de hoy, como dice Katia, Katia tiene muchos, pero muchos senderos que podrían adoptar nuevos investigadores como líneas, matrices de investigación. Entonces, como siempre digo, refiriéndome también a Borges, uno en la vida siempre escribe solo un libro, lo demás son notas de pie de página. Y este es el libro que podría catalogarse como el libro que escribió mi hermano. Por eso tiene cuatro ediciones. Y ninguna edición es la misma. Y también esto tiene que ver con el hecho de que un escritor anda siempre revisándose y cuando es crítico anda autocriticándose. Y por eso las líneas de investigación que aparecen en la crítica de la razón boliviana son aquello que le ha llevado a escribir la obra postuma esta que le valió el premio libertador al pensamiento crítico. ¿Qué significa pensar desde América Latina? Porque una crítica de la razón, en términos clásicos, tiene que mostrar la posibilidad real de lo que la propia razón se ha propuesto. Es decir, una crítica de la razón expone los horizontes máximos de inteligibilidad que puede acometer una razón, así como también sus propias limitaciones. Entonces, estamos hablando de una razón situada, no de una razón abstracta, una razón situada en un locus preciso. Por eso es crítica de la razón boliviana. Y por eso dice una crítica de la subjetividad del boliviano con conciencia colonial moderna y latinoamericana. Y los editores alguna vez me preguntaron, ¿por qué lo de latinoamericano? Y esto tiene que ver un poco con la historia sintetizada que está presente en la forma de argumentación de este libro. Cuando se van constituyendo nuestros países, después de los procesos de independencia del siglo XIX, ya existe una ruptura existencial entre lo que está dejando de ser centro mundial hegemónico, que es la tradición hispana, que es, digamos, España como centro monárquico imperial, y lo que va a ser un nuevo tipo de conciencia anglosajona, que va a estar presente en el norte del Nuevo Mundo y que va a ser lo que se va a impulsar desde una tradición que no es la latina. Entonces, cuando nuestras élites adoptan la identidad latino, y a eso le suman lo americano, están adoptando la identidad del perdedor, del que había sido relegado ya del panorama mundial, porque lo que estaba imponiéndose era la concepción del mundo anglosajona y que permitió que los gringos de Norteamérica sean después el pivote de la expansión británica como ya Norteamérica de tradición anglosajona. Entonces, nuestras élites estaban condenadas a la dependencia porque habían asumido una identidad que ya estaba desplazada en el mundo real. Entonces, el boliviano, el peruano, el argentino, etcétera, asumen una identidad que ya está relegada, que ya está desplazada de la historia del mercado mundial y del capitalismo naciente. Por eso ahí empiezan a ser nuestra condición dependiente. Entonces, la cuestión era, si nuestras élites no eran conscientes de esto, ¿quiénes eran conscientes de aquello y quiénes sufrían esta pérdida de identidad que después se ha de traducir en dependencia sistémica y crónica? Quienes sufrían esa adopción de una identidad que no se correspondía para nada con nosotros mismos, porque nosotros no procedíamos de una tradición latino y menos anglosajona. ¿Qué tipo de identidad había hecho posible los ciclos de emancipación previos a la lucha de la independencia? Y es lo que después, mi hermano se va a proponer que nunca lo cumplió, pero que ya está implícito en el libro, ¿qué significa pensar desde América Latina? Porque él se había propuesto escribir después de eso, ¿qué significa pensar desde Amerindia? Que no es lo mismo. Entonces, ¿qué significa pensar desde Amerindia? Necesitaba hacer o mostrar y exponer de modo explícito qué significa situarse existencialmente en nuestra propia tradición sin dependencia de identidades postizas. Entonces, aquí teníamos una veta increíble de argumentación en sentido filosófico, porque la filosofía no piensa autores, no piensa libritos, no piensa teorías, piensa su realidad. Y lo que siempre estaba presente en la obra de mi hermano era, ¿cómo vamos a pensar Bolivia? Y por eso, cuando él llegó el 2005 a la Asunción, cuando fue electo el primer presidente indio en nuestro país, fuimos a Tiwanaku. Y él miró y ahí dijimos, esto está grande la cosa, nunca nos imaginamos ese tipo de acontecimiento que estaba pasando, sucediendo. Entonces, él de modo entusiasta dijo, hay que releer la ciencia de la lógica, porque ahora merece nuestra atención pensar de nuevo modo. Y para pensar de nuevo modo hay que pensar el método, porque el método es lo que siempre responde a la cuestión, ¿cómo pensamos ahora un mundo nuevo? Estábamos viendo un mundo nuevo, ¿cómo pensamos ese mundo nuevo? Y por ese entonces ya estábamos con el diagnóstico. Como de costumbre, la clase política no estaba a la altura de lo que el pueblo había logrado. Y el pueblo estaba produciendo el pasaje a la autoconciencia, que no es un concepto o no es un estado teórico, es un estado existencial. Entonces, nos distribuimos las tareas. Él en México, nosotros acá con el taller de la descolonización, haciendo lo que se llama un taller donde se producen conceptos y categorías. Y algo que creo que es una de las cosas que siempre insistió él, para pensar algo radicalmente hay que pensarlo en el lugar donde se está dando la radicalidad profunda. Y en Bolivia se estaba dando la radicalidad profunda. A tal grado de que la penúltima vez que vino a nuestro país fue el 2019, meses antes, uno o dos meses antes del golpe de Estado. Yo fui a recogerle porque en el alto estaban bloqueando para que Camacho no ingrese a la ciudad de La Paz, porque todos sabíamos que esa era la señal para el motín policial. Entonces, tuve que ir al alto, lo saqué, salimos a pie básicamente del aeropuerto y en la entrada esa de la avenida, alguna gente me reconoció y nos dejaron pasar. Y fueron momentos amargos que estuvimos viviendo y llegó el golpe. Y el día en el cual teníamos que despacharle, estuvimos en el aeropuerto y vivimos demasiado tristes, dijimos aquí están dejando huérfano al pueblo porque había renunciado Evo Morales. Y estuvimos un día más ahí en el aeropuerto durmiendo, en la incertidumbre porque no había vuelos, pero después ya fue posible que se regrese a México. Y entonces ahí él me dijo, ya no sirve esa baleta, hay que pensar todo de nuevo. Es decir, el paso de la conciencia nacional popular a la conciencia plurinacional requiere un nuevo marco de fundamentación filosófico en sentido estricto. Después regresó en 2020, ya estaba enfermo y vino a curarse. Y hablamos con Amautas, con amigos Yatiris, porque él dijo, la ciencia moderna no sirve de nada, me han hecho todo lo posible, no me han curado. Y justo llega, y yo todavía estaba en Santa Cruz dando unas conferencias y dictaron la cuarentena. Y en la cuarentena ya nadie pudo venir a casa, él no pudo salir para curarse, nadie pudo venir a curarle. Y era increíble ver cómo las fuerzas le abandonaban, pero su cerebro estaba en funcionamiento. Estaba pensando más que nunca. Y tuvimos la suerte de estar conversando todos los temas que quedaron pendientes. Y de ahí, un montón de libros estábamos pensando para realizar cuando él se cure. Pero ya no fue posible eso. Quiero agradecer a la vicepresidencia, al vicepresidente el que ha hecho posible la edición de las obras completas de Germán. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos a Rafael Bautista. Agradecemos a los comentarios de la obra y del autor. Y a continuación, gracias a la tecnología, también nos vamos a, le vamos a invitar cordialmente. Vamos a tener el honor de contar con su presencia. Ramón Gross Fogel, filósofo puertorriqueño, está aquí con nosotros a través de la tecnología. Adelante, Ramón. Arreglamos el audio, por favor. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Muchas gracias. Por la invitación a estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la vicepresidencia de Bolivia y en particular al vicepresidente David Choquehuanca. Por tomarse en serio la publicación de las obras completas de Juan José Bautista. Quiero también saludar, antes de comenzar, a los hermanos y hermanas presentes en este acto. Quiero también saludar a los ancestros que también están en este acto y quiero saludar a Juan José como uno de los ancestros que está aquí con nosotros. Y que sigue sosteniendo nuestras luchas y nuestras iniciativas políticas para la transformación de esta civilización de muerte y hacia la fundamentación y fundación de una nueva civilización que afirme la vida. La idea de que Juan José ha muerto creo que es una idea todavía moderna, occidental, que no entra en el marco categorial de los pueblos en nuestro continente y en muchos otros continentes del mundo. Juan José ha pasado a ser uno de nuestros ancestros que sigue luchando y sigue sosteniendo este proceso. Yo les puedo hacer una anécdota porque yo pude hablar con Juan José en un sueño con él. Que luego he podido confirmar que no solamente yo el que tuve ese sueño, sino que hay otras personas que han tenido el mismo sueño. Donde yo me encuentro con Juan José y lo veo y me sorprendí y dije ¿y cómo está Juan José? Y me dice, dile a todo el mundo que ando mejor que nunca, que ahora yo estoy mejor que nunca antes. Y andaba con unos libros enormes, muy pesados, pero que en sus manos parecían como plumas, como livianos. Y diciéndome que él estaba ahora desarrollando nuevos procesos de entendimiento para sostener mejor nuestras luchas. Y este sueño, yo pensé que era un sueño mío, pero luego me doy cuenta que no, que es un sueño. Que lo ha experimentado otras personas y muy parecido en el sentido de un mensaje de que él está muy bien, dice el mejor que nunca y además sigue trabajando. Y por eso andaba con esos libros gigantescos, que eran unos libros enormes, pero él los cargaba como si fueran del peso de una pluma. Y les hago esta historia un poco para afirmar y comenzar por decir que Juan José no solamente fue uno de nuestros amautas, sino que en este momento es uno de nuestros ancestros que está activamente, activamente trabajando por la liberación de los pueblos. Yo conocí a Juan José hace ya como 20 años en la Ciudad de México, en eventos que se hicieron como parte de actividades, como parte del giro de colonial, como parte también de la filosofía de liberación. Y siempre me impresionó la seriedad con que Juan José trabajaba los temas. Es decir, para Juan José pensar no era una cosa trivial, sino que en pensar se nos va la vida. Y literalmente Juan José dedicaba muchas horas a la investigación y a los estudios que hacía y literalmente dejó su vida en ese compromiso de producir un pensamiento que nos ayudara a superar la modernidad capitalista que nos tiene y su racionalidad de muerte que nos tiene en el atolladero en que estamos hoy día. Bueno, yo quiero felicitar que hayamos empezado, que se haya empezado con este libro en la primer volumen de su obra completa, porque este libro, Crítica a la Razón Boliviana, aquí están todas las claves, todas las claves, sobre todo la tercera edición, y me imagino que fue la edición que se usó para esta cuarta edición, porque aquí están todas las claves de los secretos profundos a que llegó Juan José Bautista en su viaje de entender con profundidad este fenómeno que se llama la modernidad y cómo entonces desde ahí poderla trascender. Yo me recuerdo, como ahora, que siempre insistía en que no se puede superar la modernidad como proyecto civilizatorio de muerte sin entender en qué consiste la racionalidad de la modernidad. Yo cuando escuché eso por primera vez de parte de él, pues me dejó pensando mucho tiempo, tratando de entender qué quería decir con eso. Y claro, finalmente pude entenderlo en el sentido de que por mejores intenciones que tengamos de transformar esta civilización de muerte y sus múltiples jerarquías de dominación destructiva de la vida. Si nosotros no entendemos la racionalidad que la construye y la constituye, con las mejores intenciones del mundo, vamos a reproducir todos los problemas contra los cuales estamos luchando. Ahí estaba el meollo de la preocupación de Juan José con respecto a identificar de manera clara y precisa en qué consiste la racionalidad que subyace a este sistema en que estamos metidos desde hace más de 500 años. Y eso es fundamental porque si nosotros no tenemos un entendimiento profundo de la racionalidad que subyace a esta civilización, como hemos sido todos de alguna manera tocados por esta civilización de muerte, es decir, hemos sido de alguna manera colonizados en sus lógicas y en sus racionalidades, muy fácilmente, con las mejores intenciones del mundo, podemos reproducir aquellas lógicas que reproduce el mismo sistema contra el cual estamos luchando. Y eso es una, porque para Juan José estaba también la reflexión de la crisis o la caída en el año 89 de ese socialismo del siglo XX. Un socialismo que manejó un Marx eurocentrado, una versión de Marx que en muchos sentidos no tenía nada que ver con Marx, un marxismo eurocéntrico y que llevó a el callejón sin salida del ya el derrumbe de lo que se conoció en un momento como el bloque socialista. Y claro, una preocupación que me transmitió a mí muchas veces Juan José era esa preocupación de cómo pensar entonces desde lógicas que trasciendan los problemas que llevaron a la crisis de ese socialismo del siglo XX y a su fracaso. Y cómo pensar de cara al siglo XXI en un proyecto que supere esos problemas para poder entonces ser más eficaces y más efectivos en la transformación de este sistema hacia un nuevo proyecto civilizatorio. Para Juan José, yo me recuerdo una de las primeras frases que lo escuché decir en la primera conferencia que lo escuché, que fue en la Ciudad de México, cuando él dice en la conferencia, compañeros y compañeras, no vamos a poder jamás superar la racionalidad moderna mientras sigamos en construyendo conocimiento a partir de la relación sujeto-objeto. Esa relación sujeto-objeto es constitutiva, está en la esencia de el pensamiento y la racionalidad de la modernidad. Tenemos que trascender eso y pasar a entender la producción de conocimiento en relación a una relación intersubjetiva de sujeto-sujeto. Y sujeto-sujeto ya no entendida en el sentido moderno de que el sujeto siempre es un ser humano, sino entendiendo a la naturaleza como sujeto. Es decir, entendiendo que la descolonización pasa por no solamente descolonizarnos de esa relación sujeto-objeto donde cosificamos todo, incluyendo a otros seres humanos, lo hacemos cosas y objetos, sino que también cosificamos la naturaleza, haciendo de la naturaleza objeto. Y claro, en el momento que tú objetivas seres vivientes, ahí está la racionalidad también genocida de esta civilización de muerte, porque en la medida que objetivas y le quitas vida, le estás quitando vida a los sujetos vivientes, entonces se justifica cualquier cosa que se realice sobre seres humanos o sobre seres vivientes no humanos. de manera que el llamado, o sea, el viaje que hizo Juan José de donde él partió, ¿no? Que fue de la experiencia boliviana y mantenerla allí en todo momento como fuente de pensamiento y conocimiento para poder entonces repensar en sus investigaciones, identificar en qué consiste la modernidad y su racionalidad y cómo superarla. Él siempre mantuvo allí el pensamiento comunitario andino-amazónico, el Ayú, la comunidad del Ayú y sus lógicas de civilización y de prácticas de producción y reproducción de la vida como una cuestión central en la manera como él reflexionó todas estas cosas. Nosotros tuvimos también la oportunidad, tuve la oportunidad de que yo tengo una serie en Acal y yo lo invité a que sometiera un libro a la serie y recuerdo que la primera vez que nos reunimos él me trajo un libro que era como una continuación de varios libros que ya había producido en Bolivia pero que tratándose de un editorial como Acal que circula no solamente en España y en Europa sino sobre todo en casi toda América Latina, yo le dije, mira, tenemos que hacer un libro que diga o que deje saber al mundo quién es Juan José Bautista y qué plantea Juan José Bautista porque si haces un libro que es como la continuidad o la, vamos a ponerlo así, como el volumen quinto o cuatro de los libros que tú has ido publicando desde Bolivia, mucha gente no va a poder seguirte porque realmente hay mucha gente que desconoce tanto el mundo andino-amazónico como también los trabajos que ya tú has hecho que estás presuponiendo en esta obra. Entonces tienes que partir de una obra que de alguna manera dé a conocer, que no presuponga que la gente ya conoce las cosas que tú has ido elaborando sino que las vayas lanzando, asumiendo una audiencia que todavía no conoce estas cosas. Ese libro ha tenido un impacto tan y tan grande que se ganó el premio Libertador en Venezuela y ha sido un libro que ha marcado toda una agenda de trabajo. Yo creo que entre ese libro y este libro tenemos aquí una agenda de trabajo que nos ha dejado Juan José a todos y a todas para seguir adelante. Luego nos embarcamos juntos en una escuela de colonial que organizamos junto a Enrique Dussel en Caracas y estuvimos por varios años participando de esa escuela y claro, la participación de Juan José allí fue vital porque Juan José puso en contexto en contexto andino-amazónico muchos de los problemas que estábamos discutiendo allí con respecto a la revolución bolivariana y pudimos entrar en diálogo desde la experiencia andino-amazónica con el proyecto de comunalizar el poder y el poder comunal de la revolución bolivariana y allí las aportaciones de Juan José y la influencia que ejerció Juan José en Venezuela ha sido enorme. O sea, de verdad, no tienen idea de cuánta gente quedó ya no tocada, transformada a través de esta escuela con los cursos de Juan José. Los cursos están online, o sea, están colgados en el internet. Ustedes pueden ver todos los cursos porque los cursos duraban una semana pero cada día habían tres o cuatro conferencias que hacíamos cada uno y Juan José tenía como tres o cuatro allí cada vez que hacíamos la escuela. La escuela se sigue haciendo, ahora la estamos haciendo por internet por el tema del COVID-19 pero esperamos volver a hacer la presencia y la influencia de Juan José en el pensamiento de la revolución bolivariana. Eso es un tema que creo que hay que en algún momento retomar porque ha sido fundamental en el proceso bolivariano, no solamente en términos de movimientos sociales sino también en los cuadros políticos de la revolución bolivariana que no se perdían una sola de nuestras escuelas decoloniales y además en sectores importantes del liderato de la revolución bolivariana que los trabajos de Juan José fueron claves. De hecho, ese trabajo que primero publicamos en mi serie en ACAL que significa pensar en América Latina se reprodujo en Venezuela con el premio Libertador y se hizo una producción de cientos de miles de copias de ese libro que se destruyeron prácticamente gratuitamente entre toda la población y entonces tenemos tenemos un, ¿cómo te digo? Una influencia bueno, enorme en Venezuela que yo creo que no sé hasta qué punto en Bolivia eso se conozca y por eso lanzo esto aquí y recuerdo también cuando nos decían o no sé y esto lo decía allí en 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 Venezuela en la escuela no se puede actuar políticamente sin consultar a los ancestros esto era algo que también creó un impacto importante porque fue como un reencuentro con la espiritualidad ancestral no solamente de los pueblos originarios venezolanos sino también con los pueblos afrodescendientes de Venezuela que estaban presentes en nuestras escuelas y claro este llamado que él hacía de que siempre que actuamos políticamente hay que consultar a la pacha hay que consultar a los ancestros y no podemos ir así como decimos en el Caribe al garete tenemos que ir siempre en comunicación y en consulta con los ancestros y con la y con la pacha tenemos que fue una entrada muy importante porque yo recuerdo que cuando vino la guerra de los puentes no sé si ustedes se acuerdan cuando aquel señor Guaidó en febrero del 2019 intentaron invadir Venezuela desde un puente disquentrando ayuda humanitaria no sé si se recuerdan eso eso se conoce como la guerra de los puentes y yo tuve la oportunidad de estar ahí presente en ese momento histórico y recuerdo que Juan José me hace una llamada y me dice mira Ramón hemos consultado aquí con los Gatiris con los Mauta con los sabios de las comunidades aquí y mira Chávez está aquí y Chávez está presente como un ancestro en esa lucha y una de las cosas del mensaje que que nos están lanzando los ancestros es que eso va a ser como como la arena todo ese ruido y todo eso que están viendo y que una posible invasión y todo eso por el puente ese que va todo eso se va a desvanecer como la arena por favor transmíteles eso a los compañeros y las compañeras allá que eso es un mensaje que viene de los ancestros y sobre todo de Chávez como ancestro que entró en conversación con los ancestros nuestros entonces oiga fue increíble porque fue dicho y hecho lo que pasó esos días en ese puente fue exactamente se desvaneció todo como si fuera arena o sea venían preparados con todo esos esos camiones venían con armas decían que ayuda humanitaria no resulta que venían con armas venían con todo y eso se desvaneció como la arena y digo esto porque hay un aspecto también de conexión con el mundo espiritual que a lo mejor no sé en algunas personas se ha desconocido pero quiero mencionar que tuvo un impacto muy fuerte no solamente en sus discípulos sino también en Venezuela a través de estas escuelas y a través de la comunicación continua que él tenía con el pueblo venezolano recuerdo cuando él siempre verdad y esto ya ha hablado el hermano Rafael que no se puede hacer el giro descolonial si desconocemos el giro pragmático en este caso el que hace Apple que transforma el paradigma de la conciencia hacia una perspectiva comunitaria y claro el giro descolonial no es otra cosa que una descolonización del giro pragmático de Apple y claro ¿por qué él insistía en esto? porque él decía mira hay mucha gente que se llama decolonial en América Latina hoy que lamentablemente con sus mejores intenciones y todo pero lamentablemente por no haber hecho y no conocer o desconocer el giro la crítica del giro pragmático al giro lingüístico y el paradigma de la conciencia y luego la crítica decolonial que se hizo en esos diálogos por parte de Dussel y su equipo incluyendo José a el giro pragmático ya siendo el giro decolonial lamentablemente tenemos mucha gente que se llama descolonial que son muy coloniales porque siguen reproduciendo ese paradigma individualista de la conciencia y pierden de vista el aspecto comunitario y el aspecto el aspecto ya no solamente comunitario en el sentido de Apple sino en el sentido andino amazónico que trae allí el tema de la vida como un tema central y la crítica que se hace al formalismo como explicaba Rafael como detrás de esa comunidad ideal de comunicación que se planteaba como el fundamento último de todo pensamiento racional detrás de eso estaba la vida y algo que ha estado presente siempre en los pensadores y pensadoras del mundo himno-amazónico donde el tema de el vivir bien el tema de la vida el tema de las relaciones entre humanos y otras formas de vida ha sido central y que es constitutivo y es el principio de fundamento que está por debajo de lo que Apple y los europeos haciendo aún el giro paramático comunitario no alcanzan a ver y por tanto se quedaron en un formalismo porque al perder el tema de la vida perdieron el tema de la producción y reproducción de la vida que claro eso empata entonces con un una visión descolonial de Marx porque entonces se se Juan José también trabaja ahí el junto con el equipo de Düssel en México el tema de descolonizar a los marxistas o al marxismo desde un Marx desconocido que en el cual hay cientos de volúmenes que no se han publicado ni siquiera en alemán y que apenas se empiezan a publicar en alemán y que ni siquiera están traducidos al castellano entonces hay Marx para largo como nos ha recordado muchas veces también la hermana Katia Colmenares este y y por tanto ahí se empata en ese en ese énfasis de Marx desconocido que pone énfasis en la producción y reproducción de la vida como centro de su crítica radical a el sistema moderno capitalista empata con el pensamiento andino-amazónico de una manera muy fructífera y creativa que hace que Marx se convierta también en uno de nuestros ancestros pero no el Marx del marxismo eurocéntrico del siglo XX sino ese Marx desconocido que ha sido descubierto por pensadores como Düssel y otros que se han puesto a estudiar esa obra inédita de Marx que empata mucho con nuestros temas hoy y sobre todo en un momento de crisis civilizatoria en el que estamos y de transición hacia la fundamentación de un nuevo sistema civilizatorio constituye un Marx que nos puede ser útil muy útil para el siglo XXI y ese es un Marx que también la obra de Juan José trabajó profundamente y la crítica a la razón boliviana no es otra cosa que la crítica a esa racionalidad moderna pero en su expresión blanco-criolla boliviana y que empata con no solamente Bolivia sino con todos los pueblos de aviallala o sea donde tenemos unas élites blancas-criollas que se incrustaron allí en el periodo post-independencia produciendo independencia sin descolonización independencias coloniales porque las jerarquías de dominación de la que se pusieron allí a través de siglos de administraciones coloniales no desaparecieron al otro día de los procesos de independencia sino que al contrario se intensificaron porque ahora blancos-criollos ocuparon la posición de los blancos europeos y reprodujeron las mismas lógicas de dominación modernas capitalistas que hasta el día de hoy han estado allí y uno de esos elementos centrales es el tema del racismo que es un tema central en esta obra no solamente racismo social sino el racismo epistemológico es decir ese sentido de subestimación de paternalismo de inferiorización del pensamiento de nuestros pueblos que está también en el centro del proyecto moderno que he dicho antes que ese proyecto moderno no es otra cosa que la secularización de las conmovisiones de la cristiandad y por eso tenemos que dentro de ese proyecto moderno al mismo tiempo siempre sacan en los momentos álgidos en que están haciendo un golpe de estado haciendo un genocidio masacre sacan la biblia sacan la biblia y demonizan a nuestros pueblos desde esa biblia de los poderosos y los colonizadores de la cristiandad y si examinemos con detenimiento y era un ejercicio que hacía todo el tiempo Juan José que era ver ese lado ese lado oculto de la mística con que trabajan estos hechiceros de la modernidad y la cristiandad y él siempre hacía esa conexión entre ver debajo de todo lo que estemos leyendo la mística que está debajo y que produce ese pensamiento tanto la mística liberadora descolonizadora de nuestros pueblos como la mística también colonizadora de los sectores dominadores colonizadores de nuestros pueblos y entonces esa invitación estaba allí todo el tiempo y está aquí en esta obra esta obra tiene que estudiarse como un manual de liberación de colonial y tiene aquí un montón de temas compañeros y compañeras que Juan José anunció pero que él como persona individual como él mismo dice aquí esto es un proyecto comunitario y por tanto aquí hay trabajo para todos y todas esto aquí se anuncia un proyecto en el cual todos estamos implicados involucrados y tenemos que tomarnos muy en serio porque la agenda que ha dejado Juan José esta agenda de trabajo es una agenda que para mí constituye el siguiente paso de en términos del futuro de lo que sería el pensamiento descolonizador de nuestra América o de nuestro continente de Avialala que estaría ya dando los pasos para aprendiendo de los maestros como Inkelamer Dusselt Semelman y muchos otros a su vez superarlos porque la mejor aportación de un discípulo es llevar a los maestros más allá de los maestros siendo fiel a las aportaciones de esos maestros y eso fue Juan José Juan José ahora en mi opinión constituye esa ese futuro post Dusselt post Inkelamer post Semelman post todos esos grandes maestros y Juan José es el maestro que da el paso que supera a todos ellos juntos y que nos plantea una agenda de trabajo ya no individual sino comunitaria donde todos tenemos algo que hacer ahí y por tanto invito a que se tomen bien en serio este libro a que se lo lean oiga leanse las notas al calce de este libro oiga no es solamente el libro es que no se pierdan las notas al calce cada nota al calce aquí es otro libro compañeros y compañeras es es otro o sea otra más agenda de trabajo y responsabilidad para todos y agarren lo que les lo que les toque lo que les llega al corazón y desarrollenlo échenlo para adelante esa es la mejor invitación que podemos hacer a la celebración de este primer volumen de las obras completas de el nuestro ancestro Juan José Bautista quien está aquí con nosotros y quiero terminar con decir Hayaya Juan José Hayaya Juan José muchas gracias agradecemos a Ramón Grossfogel por su magnífica intervención el contexto que nos puso respecto a la obra de Juan José Bautista y a la persona del autor como momento culminante vamos a invitar al secretario general de la vicepresidencia del estado plurinacional de Bolivia Rubén Saavedra Soto para dirigirse a la concurrencia muchas gracias buenas tardes a todas y a todos los hermanos hermanas que están presentes acá gracias por su presencia por su visita saludar también a todos los que están conectados en las plataformas digitales saludar a la hermana Katia Colmenares saludar al hermano Ramón Grossfogel perdón no tengo el apellido muy claro Grossfogel saludar a los compañeros de la testera de la testera a Rafael Bautista a Giovanni Samanamud saludar de manera especial a la familia de Juan José quiero transmitirles inicialmente un saludo muy respetuoso muy afectuoso del Gilata vicepresidente David Choquehuanca él no puede asistir en estos momentos porque bueno está en las labores propias de la investidura que tiene en las últimas semanas estamos viviendo en Bolivia una coyuntura política muy intensa y ese fue el motivo por el cual no pudo asistir el vicepresidente David Choquehuanca para la vicepresidencia es un privilegio un honor realizar este acto de presentación de este trabajo intelectual tan potente importante de Juan José Bautista crítica de la razón boliviana esto para nosotros además de celebrar esta publicación también implica un encuentro con el propio trabajo que tiene la vicepresidencia el vicepresidente David Choquehuanca con la gran preocupación y el compromiso que tiene con con el pueblo boliviano con la revolución democrática y cultural con el proceso de cambio ha instruido el inicio de tres grandes ejes de investigación en las direcciones que tiene la vicepresidencia tres ejes que tienen que ver con la categorización conceptualización reflexión ideas y pensamientos sobre vivir bien sobre el estado plurinacional y sobre la descolonización sobre este tercer eje de descolonización justamente tenemos importantes encuentros con el pensamiento de Juan José en realidad es una de las fuentes importantes para ese trabajo que llevamos adelante Juan José ha dejado una semilla muy profunda fundamentalmente en los nuevos intelectuales en Bolivia intelectuales que están preocupados en lo que nuestro vicepresidente David Choquehuanca denomina vestir al estado plurinacional es decir dar un contenido sustancial de lo que es el estado plurinacional y ese trabajo por supuesto lleva mucho tiempo de reflexión de debate de propuestas y eso justamente es lo que estamos llevando adelante en la vicepresidencia pero también se está difundiendo a espacios como este donde todas las hermanas y hermanos pueden participar no solamente como oyentes sino también participando de este intercambio de ideas con propuestas y eso nos fortalece aún más sabemos que todo el trabajo que nos ha legado Juan José es de una gran utilidad para nosotros Juan José como lo dijo Ramón es un maestro un maestro en todo el sentido de la palabra y así lo asumimos y lo reconocemos dentro de esta gran reflexión propuesta pensamiento de Juan José él nos convoca nos conmina fundamentalmente a asumir nuestra identidad asumir nuestra identidad justamente para construir el estado plurinacional a partir de la diversidad la interculturalidad y ese reto lo lo asumimos con toda humildad y lo llevamos adelante con la mayor dedicación y con la mayor responsabilidad el trabajo de Juan José también nos nos invita a la reflexión y nos dice que debemos querer lo nuestro debemos querer lo que hacemos debemos querer lo que hicieron nuestros abuelos en otras palabras nos invita a asumirnos como parte de esta viallada como parte de esta Bolivia para construir ese nuevo horizonte civilizatorio del vivir bien que no tiene nada que ver con el capitalismo ni con otras formas sociales y de gobierno que no han dado ningún resultado particularmente en esta parte del planeta y por eso que nos proponemos con a partir de esa propuesta filosófica de pensamiento de reflexión y de debate como hizo el maestro Juan José Bautista y como continúa esa gran legión de nuevos filósofos y pensadores en Bolivia de que si vamos a poder lograr construir el estado plurinacional y dejar a nuestros hijos hijas nietos lo que es el horizonte del vivir bien ese es el gran dato que tenemos ahora el Gilata David Choquehuanca tiene esa gran preocupación pero también ocupación de impulsar esa tarea la gran tarea de la vicepresidencia en esta coyuntura actual es justamente esa la de generar ese debate ese pensamiento esa reflexión entre todos nosotros que vayamos a aportar desde nuestra misma experiencia desde nuestra misma vivencia el cómo vamos a vestir nuestro estado plurinacional ese es un reto histórico que debemos asumir con la mayor responsabilidad pero también con el mayor entusiasmo porque lo que se trata es de tener convencimiento de lo que vamos a hacer yo me adhiero a lo que ha señalado como un homenaje a Juan José a partir de Ramón y pedirles a todos ustedes un hallaya para Juan José Bautista hallaya Juan José hallaya estado plurinacional agradecemos al secretario general de la vicepresidencia del estado Rubén Saavedra Soto en el cierre de este programa de la presentación del libro crítica de la razón boliviana de Juan José Bautista pensador y filósofo boliviano vamos a cerrar este programa con broche de oro con la participación nuevamente del gran grupo folclórico Rick Charry para quién para quienes les pido un aplauso aplausos Gracias. 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 Guajira. Esa, sí, Guajira. Esa, Guajira. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el son y tu bravura le puso cerdo a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esa, Guajira, desde Bolivia, para toda Sudamérica, desde Ñanquica o Azul hasta Santa Clara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Viva la revolución! ¡Guajira! 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 Sabor, 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 sí, 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 sí. Vienes quemando la brisa, ay, con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario nos conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con la libertad de Bolivia, con la libertad de Tawantinsuyo, dictar y presente. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Vamos con las palmas, por favor! ¡Esa alegría! ¡Vamos! ¡Vamos a girar! ¡Eso, eso! ¡Vamos con las palmas, por favor! Aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muchas gracias. Bueno, pues muy contentos de participar en tan gran evento, en esta presentación de tan bello libro. y bueno, pues yo sé que lo vamos a leer y bueno, pues continuamos nos vamos a ir ahora a los yungas y este tema dice Salla del Sol vamos, y bailando, por favor ¡Yungas! 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 Es delito el ser pobre, tú y yo hemos nacido libres, es delito el ser pobre, tú y yo hemos nacido libres. Amarillo es el oro, blanqueada está en la platina, amarillo es el oro, blanqueada está en la platina, malherida estás paloma en tu vuelo marquita, las manos de un artesano que le maquian a la noche. Mis pollitas de madera, de pintar y de trastar, mamacocada es tu esencia hermana de libertad. Chura, coca, 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 coca. Muchas, muchas, muchas gracias, con todo cariño, de corazón, Richari, con todo cariño. Queremos agradecer a la vicepresidencia por haber...